Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo cuando vas a parar Oh viejo corazón, te dejas de engañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a matarte a ser un corazón de orden Para que aguante todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Yo juego limpio y sano en cosas del amor Y a ti te di la mano, te di besos, calor Tú en cambio me engañaste y me causaste dolor Me saliste la peor Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a matarte a ser un corazón de orden Para que aguante todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer No lo puedo creer Quisando la tierra suelta Entre los surcos del campo Así he vivido mi vida Y la seguiré pasando Me gusta ver las mañanas Y hoy cantar a los gallos Paseándome entre los cerros Cuando están enverdeciendo El olor que dan las flores En mi corazón lo siento Viendo mujeres hermosas En la feria de mi pueblo Soy el hijo de los campos Y criado entre matorrales De cobija tuve el cielo Y mi cuna fue un petate La bendición de mis padres Yo no se las cambio a nadie La tierra que yo trabajo La heredé yo de mis padres Igual que ellos mis abuelos Batallaron pa' centrarla Y es por eso que las cuido Pa' mis hijos heredarla Mi fiel y querido amigo Siempre ha sido mi caballo Desde niño lo he mirado Corriendo por el establo Desde el día hasta la fecha En todo me ha acompañado Soy el hijo de los campos Y criado entre matorrales De cobija tuve el cielo Y mi cuna fue un petate La bendición de mis padres Yo no se las cambio a nadie La bendición de mis padres Ja, ya, ya Ay, ay y aquí No se las cambio a nadie Ay, ay, ay Ya te vi, ya me voy, adiós tigueñita hermosa Yo de ti no he merecido, tan siquiera una mirada Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar Eres palomita blanca, de las alas coloradas Ya sabes que se van y vuelven, en el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, y no me vayas a abandonar Ya te vi, ya me voy, adiós tigueñita hermosa Yo de ti no he merecido, ni siquiera una mirada Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, y no me vayas a abandonar Eres palomita blanca, de las alas coloradas Ya sabes que se van y vuelven, en el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, y no me vayas a abandonar Eres palomita blanca, de las alas coloradas Ya sabes que se van y vuelven, en el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, y no me vayas a abandonar Por lo mucho que yo te quiero, y los buenos días me das Recuerdo cuando estabas en mis brazos Con el alma hecha a pedazos, y partido el corazón Tus ojos anegados por el llanto Sin saber que mientras tanto, yo te daré el corazón Curé sin cicatrices tus heridas Tú me entregaste tu vida, y fiel hombre para sufrir Me llegó tu herido, y me dejaste Tú de mí no te acordaste, y me dejaste a sufrir Era tu dueño, yo de ti, y fui solo un sueño Y me dejaste, tú de mí no te acordaste Más como dice el refrán, quien da pan al perro ajeno Pierde el pan y pierde el perro No te acordaste, tú de mí no te acordaste, tú de mí no te acordaste Curé sin cicatrices tus heridas, y fiel hombre para sufrir Solo un sueño, y me dejaste, y me dejaste a sufrir Tú de mí no te acordaste, y fiel hombre para sufrir Pierde el perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro Tú naciste para mí Yo nací para ti, como enlabón de cadenas Para unirnos entre sí Que cadenas tan hermosas, nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos como cadenas Unidos como cadenas Unidos como cadenas Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Que cadenas Que cadenas tan hermosas, nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Unidos como cadenas Unidos como cadenas Corazón por eslabón Unidos como cadenas 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 Déjame verme en tus ojos De tu carita morena Que siento un cariño loco Unidos como cadenas Y una pasión que me quema Quererte se me hace poco Mereces mi vida entera Soy como el ave de paso Que no anida en cualquier árbol Pero por su amor Yo juro mi vida cambio Nomás dime que me quieres Y te sostengo lo que hablo Me enamoré De ti en el primer momento Dime que sí Y muy pronto por ti vuelvo Nomás me dices ¿Qué día y a qué hora vuelvo? Soy hombre completo Para esos tratos Solo una palabra tengo Vámonos porque aquí asustan Me enamoré Me enamoré De ti en el primer momento Dime que sí Y muy pronto por ti vuelvo Y muy pronto por ti vuelvo Nomás me dices ¿Qué día y a qué horas vuelvo? Soy hombre completo Y para esos tratos Solo una palabra tengo Ya cae la tarde También llega mi encanto Voy a buscar otra vez a mi adorada A esa mujer a quien yo he querido tanto Que siempre yo por partes En cada madrugada A una le encuentro tus adorables ojos A otra tu pelo y tu risa encantadora A otra tu cuerpo que calma mis antojos Pero te quiero toda Y voy a encontrarte ahora Por la locura De tenerte entre mis brazos Te ando buscando En cada cuerpo dejo En cada risa hermosa Que tenga tus encantos Es lo que busco En mis noches de aventura Te ando buscando A ti linda criatura Ya volvete a mis brazos Ya calma mi locura Ya cae la tarde También llega mi encanto Voy a buscar otra vez a mi adorada A esa mujer a quien yo he querido tanto Que siempre yo por partes En cada madrugada A una le encuentro tus adorables ojos A otra tu pelo y tu risa encantadora A otra tu cuerpo que calma mis antojos Pero te quiero toda Y voy a encontrarte ahora Por la locura Era tiempo de agua cuando ella se fue El capo de nuevo El capo de nuevo lucía su verdor Me dejó en silencio Llorando de amor Regando con llanto Mi desolación Yo quería palabras bonitas No sé Y hablaba del cielo Vestido de gris De la beca al alba Trinaban feliz Y arroyos que llevan al río su canción Su nombre de pila jamás lo aprendí Porque de cariño la quise llamar Mi flor de naranjo Ramito de azar La vida sin ella la tengo de más Era tiempo de agua cuando ella se fue El capo de nuevo lucía su verdor Me dejó en silencio Me dejó en silencio Llorando de amor Regando con llanto Mi desolación Yo quería palabras bonitas No sé Y hablaba del cielo Vestido de gris De la beca al alba Trinaban feliz Y arroyos que llevan Al río su canción Tanto la quería Que así la llamé Aunque ese su aroma Mi huerto dejó Mi flor de naranjo No sabes que yo Cada vez que llueve Te recuerdo más Palomita ¿Dónde vas? Que en el pico llevas flores Anda y llévale esta carta A la reina de mis amores No se la vayas a dar Delante de los señores La cuidas que estés solita Y en su mano se la pones Dicen que me han de quitar Las veredas ¿Por dónde ando? Me quitaran las veredas Pero las querencias ¿Cuándo? Dicen que me han de quitar Tu amor de mi pensamiento Solo que escriban el agua Y dibujen en el viento ¡Vamos a venir! No, 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 no No es posible Voy a hacerte una canción, pa' cantarte con mi lira Y aunque te pida perdón, ha de ser de despedida Ya no quiero más tu amor, ya no quiero más mentiras Te lo digo sin dolor No es una canción de amor, más bien viene con reproche Pues pienso que así es mejor, de oro va a ser este broche Sé que he sido un trovador, que a ti te canto de noche Y que se robo tu amor Ahí te dejo mi canción, que te dice lo que pienso Si fuiste mi gran amor, hoy por ti ya nada siento Mereces un gran adiós, te lo digo muy contento Voy a hacerte una canción, pa' cantarte con mi lira Y aunque te pida perdón, ha de ser de despedida Ya no quiero más tu amor, ya no quiero más mentiras Te lo digo sin dolor No es una canción de amor, más bien viene con reproche Pues pienso que así es mejor, de oro va a ser este broche Sé que he sido un trovador, que a ti te canto de noche Y que se robo tu amor Ahí te dejo mi canción, que te dice lo que pienso Si fuiste mi gran amor, hoy por ti ya nada siento Mereces un gran adiós, te lo digo muy contento ¿Qué voy a hacer sin tu cariño? ¿Qué voy a hacer sin tu presencia? ¿En qué lugar triste y sombrío Me matará el frío de tu ausencia? Porque presiento que muy pronto Vas a marcharte de mi lado Lo siento dentro de mi pecho Mi corazón jamás se ha equivocado ¿De qué sirve querer tanto en esta vida? ¿De qué sirve darlo todo por amor? Al besarte mis sospechas se confirman En tus labios de la ausencia y hay sabor Porque presiento que muy pronto Vas a marcharte de mi lado Lo siento dentro de mi pecho Mi corazón jamás se ha equivocado ¿De qué sirve querer tanto en esta vida? ¿De qué sirve darlo todo por amor? Al besarte mis sospechas se confirman En tus labios de la ausencia y hay sabor Más en tus labios de la fear Más en tus labios de la FORLAP Le pisó la cola al gato, quería escuchar su mahuido Le iban siguiendo los pasos a un hombre desprevenido El honcho se iba muy cerca, le tocaron unos tiros En compañía de su esposa, su juera linda y querida Por las calles de Obregón, aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo, le quemaran su guarida Con rifles de alto poder, llamados cuernos de chivo Despedazaron el rostro, de un hombre noble y querido Ay que tristeza tan grande, decían todos sus amigos Un comandante de ley, por todos reconocido Ayudo mucho a los pobres, de todos agradecidos De donde fuera la gente, para él eran bienvenidos Mayo me es tan inocente, tienes fechas respetadas Dieron muerte a un gran valiente, en calles ya señaladas Acuérdense que la vida, pues la traemos prestada Adiós ciudad Obregón, tierra que me vio nacer Adiós mis padres y hermanos, no me volverán a ver Ay les encargo a mis hijos, pronto lo verán crecer Porque te vas de mi, si yo también de ti Estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di En donde lo has dejado Porque a decir verdad yo ya no puedo estar Y un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar Y te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor, acalmaré el dolor Que dejó su partida Intentaré esta vez la forma de vivir sin tu cariño Te digo de mi, si yo también de ti Te digo de una vez que me haces falta Tú como la madre a un niño Porque a decir verdad yo ya no puedo estar Y un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar Tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor, acalmaré el dolor Que dejó su partida Mira pues a la basura Todas las cosas que yo te di Y dile al que te pregunte Que de ti solo un amigo fui También destruye las cartas Y la foto que te regalé Pero no olvides ingrata Que tu amor jamás olvidaré Voy a buscar otros brazos Que me sepan comprender, también amar Que me brinden su ternura Y me den felicidad Y tu alma ya marchita Destrozada por tu falsa vanidad Y el orgullo que tenías A la basura fue a dar Si un día piensas recoger Lo que en la basura se quedó No hallarás ningún papel Porque el viento ya se lo llevó Voy a buscar otros brazos Que me sepan comprender, también amar Que me brinden su ternura Que me brinden su ternura Y me den felicidad Y tu alma ya marchita Destrozada por tu falsa vanidad Y el orgullo que tenías A la basura fue a dar No hallarás ningún papel Morenita, aquí está tu albañil El que quiere enjarrarte de besos El que busca ser tu porvenir Y llenarte de buquis traviesos Solo falta que digas que sí Pa' empezar a fincarte el chiname Donde vivas conmigo feliz Di que sí, morenita, no tardes Tu albañil será muy querendón Y serás tú la reina de mi alma Aunque a veces en el vacilón Echa al aire por ahí una cana Pero juro por amor a Dios Que completa tendrás tu semana Música Solo falta que digas que sí Pa' empezar a fincarte el chiname Donde vivas conmigo feliz Di que sí, morenita, no tardes Tu albañil será muy querendón Y serás tú la reina de mi alma Música Aunque a veces en el vacilón Echa al aire por ahí una cana Pero juro por amor a Dios Que completa tendrás tu semana Cartera negra de cuero de becerro Que no sé qué hará un amigo muy sincero Que la han robado repleta de dinero Y con la foto que yo tanto quiero Música ¿Dónde estarán mi cartera y mi amada? Y aquí me tienen ruido y enamorado También traía un billetito guardado Que tantas penas a mi vida le ha quitado Cartera negra, no volveré a tenerte Y he de buscarte por todo el mundo entero ¿Dónde estarás? Tiraba en un basurero Dios y vergüenza gastando mi dinero ¿Dónde estarán mi cartera y mi amada? Y aquí me tienen ruido y enamorado También traía un billetito guardado Que tantas penas a mi vida le ha quitado Música Le pediré a mi chatita otro retrato Para ponerlo en mi cartera nueva Sin olvidar mi carterita negra Y el billetito lo consigo donde quiera Cartera negra Cartera negra, no volveré a tenerte Quiero buscarte por todo el mundo entero ¿Dónde estarás? Tiraba en un basurero Dios y vergüenza gastando mi dinero Música Cariño Cariño ¿Dónde estarás? ¿Dónde estás? Que no te encuentro Que no te siento Juntito a mí Música Cariño ¿Dónde estarás? Si supieras cuánto sufro Nomás de acordarme que ya te perdí Música Si tú quisieras volver Ya verías que en el mundo Tú me perteneces Y yo soy de ti Música Porque sé que tú me quieres Porque sabes que soy tuyo No más que tu orgullo te aleja de mí Música Música Cariño Ya te perdí Yo sé bien que con el tiempo Vas a encontrarte Un nuevo amor Música Y entonces tú lo verás Que tendrás que recordarme Porque al fin me llevas En tu corazón Música Si tú quisieras volver Ya verías que en el mundo Tú me perteneces Tú me perteneces Y yo soy de ti Música Porque sé que tú me quieres Porque sabes que soy tuyo No más que tu orgullo te aleja de mí Música Para escribir la canción que están oyendo Tuve que ser de la trama el personaje Y aprovechando de aquí Y aprovechando de aquí me estoy despidiendo Solo de ida ajuste para el pasaje Estoy a punto de marcar mi retirada Y en esa caja de cartón mis pertenencias Con la cobija envuelta junto al sombrero Tan maltratada al igual que mi existencia Junto a ese perro que friolento no me deja Entre las buenas y las malas va conmigo No se resigna y en su vez se le refleja En la gracia y mi dolor es el testigo Entre esas piedras van a descansar mi resto Los mismos que ya hacen en el rotopetate Como no dejo para hacerla de cemento Y pobre club yo la formé con istafiate Adiós amigos entre comillas les digo A estas alturas no se acuerdan cuando tuve Con que comprarlos al igual que los cariños Adiós caminos entre abrojos donde anduve Pa' que me lloran si yo sé que no me sienten Son pura farsa las gotas que caen de llanto Solo mi perro es el único que entiende Con sus aullidos me refleja su quebranto Junto a ese perro que friolento no me deja Entre las buenas y las malas va conmigo No se resigna y en su vez se le refleja En la gracia y mi dolor es el testigo Y entre esas piedras van a descansar mis restos Los mismos que ya hacen en el rotopetate Como no dejo para hacerla de cemento Y pobre club yo la formé con istafiate Voy a cantar un corrido Que quiero que se oiga fuerte Va dedicado a un amigo Que no le teme a la muerte Que con cualquiera se rifa Donde quiera y con su gente Este corrido que canto Lleva un mensaje de amigos Para que nunca se asusten Cuando se junten contigo Que de las cosas que yo hago Solo mi Dios es testigo Ya cuando vende el ganado Se vuelve joven el viejo Cuando le dice a su gente No quiero que se ande lejos Que quiero cortar la flor Que tengo en si guatanejo Los amigos de mi escuela Todos ya hicieron dinero Unos se hicieron doctores Otros ya son ingenieros Todos son gallos jugados Que tengo en mi gallinero Y si la fiesta se alarga El dinero no me importa Pues con mi compa masiaca Las noches se hacen más cortas Llevándole serenata A mi chapa y a encaborca Ya cuando vende el ganado Se vuelve joven el viejo Cuando le dice a su gente No quiero que se ande lejos Que quiero cortar la flor Que tengo en si guatanejo Por los cabellos largos Yo daría toda mi vida Muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Dime si tu tienes novio Para ya no molestarte Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado No importa que yo sea casado Síme con ellos Puede que yo sea casado Y qué otra vez Cuando el corazón le das a un ser querido Y este te devuelve todo lo contrario Piensas que en el mundo nada tú has valido Y eso lo recuerda siempre tú a diario Cuando el sol te manda un claro y cruel destino Y con tu esperanza aún sigues aferrado Esperando ser feliz cual jilguero al trino Pasa el tiempo y nada obtienes o tienes que decir De ti me voy y no quiero ya jamás saber Lo que me hiciste no tiene perdón Tampoco olvido me destrozaste por entero el corazón Que ya no creo que se meta en el otro cariño Y yo que tanto me cuide de no extraviar Mi corazón para que nadie más me lo robara Y para que le puse reja las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Cuando el sol te manda un claro y cruel destino Y con tu esperanza aún sigues aferrado Esperando ser feliz cual jilguero al trino Pasa el tiempo y nada obtienes y esto tienes que decir De ti me voy y no quiero ya jamás saber Lo que me hiciste no tiene perdón Tampoco olvido me destrozaste por entero el corazón Que ya no creo que se meta en el otro cariño Y yo que tanto me cuide de no extraviar Mi corazón para que nadie más me lo robara Y para que le puse reja las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Y para que le puse reja las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Te canto en tu ventana Amor de mis amores Te traigo serenata También te traigo flores Son como tus mejillas de rosas sus colores Mas junto a ti mi niña Seren tristes las flores Compostando en tu mirada El fin de mil del venos Y de tus labios rojos Eres si que tanto anhelo De mi alma enamorada Borrar mis tontos celos Y junto a ti mi niña Buscaremos el cielo Si con la luna te traigo serenata Pues con el sol te traigo toda mi alma Soy el Sansón Soy el Sansón Le que canta en tu ventana Te manda en cada nota Su corazón que te ama Buscando en tu mirada El fin de mil del venos El fin de mil del venos El fin de mil del venos En cada nota Su corazón que te ama Lo conocen por el mar y macho Y en la sierra Y en la sierra en la mota Y en la sierra en la mota Hay que arrancarlo Hay que arrancarlo y tirarlo lejos Pa' que no alcance el polvo a llegar También hay que arrancarle los machos Que la mota se va a ensemillar Una vez que revises la planta Y que mires que ya va a brotar Debes arrancar el mar y macho Que no se te vaya a ensemillar No dejes la mota con semilla Porque nadie te la va a comprar Cuando empieces a cortar la mota Y al picadero vas a llevar Porque tú ya que nadie te mire Que a los guachos te vaya a mandar Porque ya cuando está encostalada En la cueva la pueden quemar Si quieres hacer un semillero No se echar semilla pa' sembrar Pintia bien que no haya mar y macho Porque todo va a desperdiciar Entresaca los machos bonitos Y semilla buena quedará Ya me voy cantando por la sierra Esta banda me va a acompañar Hay que esperar la otra temporada Y la tierra volver a sembrar Si este año pizque dos toneladas Al que viene pizca de tres más ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué bonitos ojitos aquellos que estoy mirando! Yo los tengo por ratitos Y me hacen andar penando Aunque por esos ojitos yo me vivo Del velando Con su cuerpo me enloquece Y con su pelo Largo, largo Y si estoy lejos me entristece Y me muero si no le hablo Por esos ojitos de ella ando que Me lleve el diablo Con su pelo Con su boca Con su risa Me provoca Yo la quiero Y ella me toca Que me diga Que me quiere con su boca Por la noche me emborracho Con su figura en mi mente Y si estoy lejos Y si estoy lejos siento gacho Siempre la traigo presente Y se los digo a los machos Y lloro cuando No se haya ausente Con su cuerpo Con su cuerpo me enloquece Y con su pelo Largo, largo Y si estoy lejos me entristece Y me muero si no le hablo Por esos ojitos de ella ando que Me lleve el diablo Con su pelo Con su boca Con su risa Me provoca Yo la quiero Y ella me toca Que me diga Que me quiere con su boca Eres La de los bellos ojos Eres Quien provoca Este antojo De besarte Vida Sin parar Eres La hermosa coqueta Eres Quien en mi hace fiesta Con una caricia Sobre mi piel Eres quien me trae Contando el tiempo En el reloj Quien me lleva a las nubes Y no es avión La princesa del muerto Es el que vivo yo Por eso Por eso Déjame soñar Siempre junto a ti No te marches ya Tu me haces vivir Déjame explorar Déjame sentir Este sentimiento Que provocas tu en mi Déjame volar Déjame escapar De esta realidad Pegadito a ti Deja despertar Déjame dormir Con este amor bonito Que tú me haces sentir Eres Eres La de los bellos ojos Eres Quien en mi hace fiesta Con una caricia Sobre mi piel Eres quien me trae Contando el tiempo En el reloj Quien me lleva a las nubes Y no es avión La princesa del muerto Es el que vivo yo Por eso Por eso Déjame soñar Siempre junto a ti No te marches ya Tú me haces vivir Déjame explorar Déjame sentir Este sentimiento Que provocas tu en mi Déjame volar Déjame escapar De esta realidad Pegadito a ti Deja despertar Déjame dormir Con este amor bonito Que tú me haces sentir Que tú me haces sentir El amor bonito Y no te marches ya Decide No te marches ya Porque tú me haces sentir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.